Hoy, hay que celebrar debido que es el cumpleaños de uno de mis amigos me refiero a, ChuckyCurs 1990 lo que enero, su canal es muy bueno, teniendo 148 suscriptores, espero que la pases bien amigo, eres un gran youtuber debes tener mas subs, me recuerdo cuando empezaste el 4 de julio del 2017, que por curiosidad mire tu contenido y resultaba que era muy bueno, sigue creciendo con tus videos, te mando un gran abrazo y muchos éxitos. Gracias por ver el video.